Súbale el volumen al televisor para repasar juntos los buenos estrenos musicales que están en lo más top. Y uno de los grandes artistas del género urbano, Kevin Roldán, es el colombiano que se ha convertido en un ícono representativo del reggaetón y ha lanzado un nuevo y esperado álbum titulado Kring. Es el producto de una generación de jóvenes reyes que en base al trabajo, esfuerzo y talento han conseguido liderar las listas musicales a nivel mundial. Por esta razón el álbum incluye colaboraciones con artistas como We Seen, Zion y Lennox y Brian Myers entre otros. El primer sencillo del álbum se tituló PPP y se convirtió en todo un éxito a nivel mundial obteniendo más de 500 millones de streams. El álbum rinde honor al talento y a la versatilidad de Kevin, encapsulando su esencia artística por medio de canciones que mezclan sonidos 100% latinos que incorporan el ritmo y el sabor característico del género urbano. La reina indiscutible del pop latino Gloria Treddy estrenó la electrizante versión en vivo de su explosivo sencillo Ábranse Perras. Lanzado originalmente dentro de su más reciente álbum titulado Diosa de la Noche, este tema es un himno dedicado a todas las mujeres y a la comunidad gay. Además, es la primera muestra de la edición en vivo de Diosa de la Noche que se presentará en formato CD y DVD. Este especial fue filmado y grabado totalmente en vivo en junio durante una de las tres presentaciones con casa llena en la arena de Ciudad de México. En esta ocasión, la Treddy estableció un nuevo récord mundial como la única artista en dar tres presentaciones consecutivas y totalmente sold out en dicho recinto. El ícono del género urbano que está irrumpiendo en el escenario musical con un ímpetu sin precedentes es el cantautor Jay Cortés y continúa haciendo historia cumpliendo hitos y cosechando éxitos alrededor del mundo. Jay Cortés se confirma como presentador durante los Latin American Music Awards, ceremonia que se llevará a cabo este jueves 17 de octubre en el Dolby Theatre de Hollywood. Estos premios rinden tributo a los artistas latinos que están marcando una diferencia hoy en día dándole la oportunidad a los fans de escoger a los ganadores. Con estas y otras informaciones vamos a seguir muy atentos para seguir conversando juntos lo más top.